Mami Déjame dormir en tus brazos Dile que no lo amas, que ya no lo quieres Que con él no vuelves, que tú estás conmigo Que está con el hombre, que te da ternura, que te da cariño No le ocultes nada, cuéntaselo todo, que ya no lo quieres Que tú estás conmigo, que yo soy tu macho Cuéntale que a él nunca lo has querido Dile toda la verdad, que con él ya nada sientes Dile que cuando te beso, todo tu cuerpo se enciende Que yo soy tu realidad, que soy el hombre que quieres Que al llegar la madrugada, como entre mis brazos te duermes Tal vez se muere al saber la verdad Cuando le digas que no lo quieres ya Tal vez se muere y no molesta más Que yo te beso y no sabes de ti Dile que mueres y vuelves a vivir Cuando te beso y te acaricio así Así, 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 cuando te beso así Así, 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 que te acaricio así Oye Es que yo te acaricio con sentimientos, mami Cosas del amor que él no sabe hacer Dile toda la verdad Que con él ya nada sientes Dile que cuando te beso, todo tu cuerpo se enciende Que yo soy tu realidad Que soy el hombre que quieres Que al llegar la madrugada Como entre mis brazos te duermes Tal vez se muere al saber la verdad Cuando le digas que no lo quieres ya Tal vez se muere y no molesta más Que yo te beso y no sabes de ti Dile que mueres y vuelves a vivir Cuando te beso y te acaricio así Así, 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 cuando te beso así Así, 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 que te acaricio así Así, así, mi mami Ay, así, ay, así Que yo te beso así Así, 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 así Que te acaricio así Así, mi mami Ay, así, mi mami Ay, mi mami Así, ay, así Así, así, así Así, 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 así ¡Gracias!